¡Buenos días! Bienvenidas a otro vlog. El día de hoy tengo que salir a hacer un montón de mandados, miren todo ese desastre que tengo ahí, pero tengo que llevar a devolver unos ventiladores, un ventilador que pedimos para la casa. Estuvo muy grande, entonces decidimos con Hernán devolverlo y después ver qué es lo que, si es que en realidad lo necesitamos. Tengo que ir al banco a sacar dinero, a recoger un cheque, a pagar por las encimeras, los countertops que pusimos, a reunirme con el señor que está trabajando en las puertas, muchas cosas. Y de ahí quería ir a casa de mis papis porque quería filmar un video con Ali y con Liam, pero no sé si se pueda dar porque obviamente tengo que hacer todo lo de la casa primero. Entonces, no, solamente les quería saludar y decirles que ustedes vienen conmigo, voy a subir todas estas cosas que necesito llevar de regreso y nos vemos en un ratito. Miren, aquí está, ay, sorry que no sé por qué suenan esas alarmas, pero ya pusieron las. Y ya están tapando todos esos. Están poniendo las luces y los marcos de las puertas. Vamos a ver. Miren. Y ahí puertas. Y lucen a la batería. Y todos los marquitos que después se tienen que pintar. Miren. Cada cosita que uno piensa que faltan toditos, el borde y de ahí aquí tiene que hacer el trim. Como vieron, ya tenemos puertitas en la casa. Este, les chulé un poquito porque el señor estaba trabajando y me encanta, este señor me encanta. O sea, es un señor escarpintero y también pinta y me fascina porque trabaja con su esposa y hoy llevaron a su hijito porque ya salió de vacaciones de la escuela. Y el hijito estaba trabajando ahí y martillando y así. O sea, como que no sé, me hace mucho acuerdo cuando nosotros trabajamos con mi papi que no hacíamos nada. O sea, literal y que te pago un dólar por limpiar tal cosa. O sea, cosas así, ¿no? Pero no sé, o sea, hoy en día el niñito podría estar como que con sus amigos jugando en un mall, dando vueltas, quién sabe, agarrando vicios. Pero no, él está con su papá y su mamá ayudándole a trabajar y me llena el corazón. Entonces quiero ver si es que le compró algo para regalarle porque que tendrá unos 14, 15 años, creo yo. Le calculo, está bastante alto o no sé si será más chiquito y está alto, no sé. Pero es, me encantan, me encanta la familia que trabaja así como que en familia, no sé, me gusta. Y bueno, entonces ellos se quedaron ahí. El señor me dijo que le falta un montón de material, entonces tengo que ir a ver más material. Pero bueno, le dije a Hernán que me ayude porque son puertas pesadas, así que veremos. Pero me dio ganas de un juguito natural. Entonces, me vine a un lugar que me gusta porque tienen todas las máquinas. O sea, tú puedes ver cómo ellos lo hacen y no utilizan nada de agua. O sea, es pura fruta, 100% la fruta. Por eso me gusta muchísimo y no le ponen una gota de azúcar. Entonces es todo y es súper dulce porque utilizan fruta bastante buena. Entonces me gusta bastante, pero son carísimos. O sea, yo no, no me gusta venir mucho porque por esta cosa de jugo pagué 15 dólares, 17, porque le dejé una propina. Pero 17 dólares, eso me, o sea, por un vaso de jugo como que la fruta es cara, pero no tan, bueno, no sé. Quizá ahí si es que es orgánica, pero no creo que, no sé. No sé, pero a mí me parece caro. Quizá no sea caro, pero me parece caro. O sea, con 20 dólares pude haber comprado comida para Hernán y para mí. Pero me dio ganas, me dio ganas del juguito. Entonces, bueno, estoy aquí disfrutando de mi juguito y le voy a llamar a Jess, que me olvidé. Estaba hablando con una amiga y le dije, me tengo que ir y de ahí me olvidé. Así que vamos a llamarla. Otra vez viene Carol con un montón de puertas. Acabamos de tener una experiencia increíble en el lugar de las puertas que les digo, que se llama Door Clearance Center. Regresamos otra vez, necesitábamos unas puertas que no entraban en el carro. Y Hernán y yo de que no queremos regresar mañana, entonces queríamos desarmarlas. Está cayendo. No frenarás. Por si no vuelve. No freno, bebé. No, despacito. No freno. ¿Desde ahorita? No, no freno. Ah, sí, freno de una. Y entonces yo digo, les voy a preguntar a ver si es que les importa si las desarmamos. Entonces les digo, ¿y que le pueden prestar a mi esposo un martillo para que las desarme? Porque no nos entran en el carro y tenemos que desarmarlas. Y él y que, no, 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 tranquilo, tú cómpralas y nosotros te ayudamos. Sí. Nos desarmaron todo, aparte se rompió un marco porque nosotros les pedimos que las desarmen. Y él y que, déjate, voy a buscar una nueva. Y yo, o sea, se rompió porque nosotros quisimos desarmarlas. Qué agradable. Te digo, o sea, no es que me guste gastar la plata, pero se siente un poquito más, un poquito mejor. Se siente un poquito mejor gastar la plata en un lugar donde que sientes de que están queriendo tu dinero. Sí. Aparte, son las 6 y 11, ellos cerraban a las 6. Siempre que hemos ido, ¿en qué lugar fue que fuimos y que nos dijo una vaina? En Floor & Decor. En Floor & Decor. Ya iban a cerrar y nosotros estábamos haciéndoles unas preguntas. Viste, mejor que no compramos ahí, terminamos con un material mejor. Creo que estoy perdido. No, puedes seguir aquí, todo recto. Yo a la vez me fui todo recto. Ok. Y ya estaban a cerrar y el tipo literalmente no nos quiso ayudar. Y que tengo 74 pies de esto. Y agarró y siguió caminando. Y Hernán y yo, ¿y qué? Claramente no nos quería vender el material. Estos chamos ya habían cerrado, ya era pasado las 6 y ayudándonos y todo. O sea, increíble servicio. Y todo latino. Y todo latino. Y uno que nos estaba desatornidando hasta cantando. O sea, él feliz de la vida. A uno hasta le pone de mejor humor. Obvio. Porque él y cantando, y que tranquilo chamo, yo te ayudo. Este, no, este no es nuestro trabajo, pero no hay problema. Bueno, tenemos puertas de clóset, que era lo que nos faltaba. Ahorita nos toca ir a la casa, dejar estas puertas e ir a recoger unos barn doors para el baño pequeño y para nuestro clóset. Y ya con eso terminamos. Queda todo el trim hecho. Ya no tienes que hacer nada. ¿Estás emocionado? Demasiado. Ese es otro señor. El señor que les contaba antes, del que me hace el carpintero, es un amor. O sea, un amor. Y ahora estaba trabajando con el hijito ahí. Le quiero comprar algo al hijito. Estaba tan emocionado trabajando. Tendrían que ver. El frismas es. Es época de Navidad. De Navidad. Pero tampoco quiero como que darle que si dinero extra y que el papá, ¿sabes? Pero no le dejas ir, dale al niño. Dale. No le dejas al niño, dale al papá. Al papá, sí. Que le de lo que, o sea, como que si él quiere, pues. Porque tampoco quiero hacer como que yo y que, ah, le voy a dar a tus niños. Sí, 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 sí. No, eso a mí no me gustaría que me hagan de papá. Toma, un carro, toma, un carro. O sea, tampoco. Pero quién sabe cuánto le vaya a dar a él. Yo eres así con los regalos. Ya, Ali ya tiene carro. Pero yo no se lo compré. Bueno, pero tiene cerro. Sí, pero esos fueron mis papás. Yo no. Nosotros le regalamos de un cabello. No puedo esperar a ver la montaña de ese carro. Sí, eso va a estar increíble. Va a ser más regalo para nosotros que para Ali. Mira, demasiado. Porque aparte, nosotros lo podemos manejar. Es de los carros que se pueden manejar a control remoto. Entonces ya me imagino a Ali y a Ali montados. Sí. Y nosotros manejándolos. Porque, I mean, es para uno manejar. Está increíble. ¿Sabes qué las tenants? Te dije que lo vieron. Yo compraron. Sí. Yo creo que es para uno de estos. Deben tener alguna hermanita, sobrina, algo. Pero sí. Ok. Ahora entonces vamos a dejar esto. Y estoy con mucha hambre. Uy, pero el juguito que me compré. ¿Te cayó bien? Me hacía. No, ¿te acuerdas? Que antes nos comprábamos full hasta que nos dimos cuenta lo caros que son. No agarré la reacción de Hernán, este, porque él no había visto nada. Tú no habías visto el backsplash, ¿no? Tampoco. No. Me dieron goosebumps. Y miren, esto es lo que yo en la mañana les mostré que aún no teníamos. Ya tenemos todo el baseboard. Solamente falta que lo pinten y le hagan el cocking. Hermoso. Anda al... Mira la puerta. Anda al laundry room. Ve, me olvidé de devolver la luz. Y la puso. Ya ni modo. Bueno, me quedo así. Esto sí parece estadio. Ah, pero perfecto. Sí, está bien para la lavandería. Sí. Wow. Quiero prender más luces. No sé dónde. Voy a... Compramos estas. Estas son las que les daba... Ah, no. No les... Pensé que les había dicho porque las abrimos en el hall juntas. Pero estas son las cortinas que compré para estas puertas. Porque estas les vamos a poner cortinas de papel mientras ahorramos para poner las cortinas que queremos. Pero estas de aquí no hay cortinas que podamos cubrir. Entonces compramos las que van a ir ahí. Ah, esa alarma como suena. Pero son estas. Quería ver más o menos del color. Y van a ir desde el techo hacia el piso. Pero sí, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Y estas dos se renden? No se ve. Trata de allá. Ah, juro. Pero no, y luego usted va a sorprender nada. Sí. No, estas son de la cocina. ¿Las dos? Sí. Trata acá. Está frío. Acá, babe. ¿Y esta? No sé. Coño Hernán, ¿tenemos que limpiar esas ventanas? O sea, todas, todas, le faltaba a pedir. No sé. Oh. ¡Hernán! Tenemos demasiada luz. I love it. ¿Qué es, Tori? La luz en la entrada. No es... La podemos cambiar después, pero es un Reese's Night. No, era... ¿No te gusta? Es que ahí vamos a hacer el partition wall. La puedes cambiar después tú a... Continúo por mi... Por tu tour. ¿Por qué estas están de diferente color? ¿Esta está de otro color? Sí, ya sé. Hay que cambiarle. Ah, no, pero si alumbró bastante con mucho lo suficiente. Sí. Aquí no tenemos luz. Mira aquí. Ah, perfecto. Pero no me gusta el bombillo. Más chiquito, ¿no? Sí. Sí. Sí, mira la diferencia. Aquí se ve como warm y aquí se ve azul. De lo... Esta tienen que cambiarle el color. Yo lo puedo cambiar. Pero viste que ya... Yo te lo juro que no lo puedo creer. Estas. Estas son las puertas que acabamos de traer. Las que van a ir aquí en el... Oh, prenden el cuarto. El cuarto ya se debería prender. Esta la puso de un color y esa de otra. Wow. ¿Estás emocionado? Demasiado. Esto también ya debería estar, ¿sí? Ah, pero no tiene foco. Eso no tiene foco. Van a ser las 9 de la noche y nosotros seguimos en Glow's y yo tengo que ir a trabajar. Así que, bueno... Estamos viendo las... Los barn doors para que el señor instale mañana. Pero si Hernán se fue a ver otra cosa. Ya no hay nadie. Solo los señores que trabajan aquí. Ni sé dónde se fue el... No hay. Bueno, bebé, yo mañana voy a Jondipo, pero ya me tengo que ir. Sí. La cena de hoy cortesía de Chef Mora. 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 Gracias por ver el video.